Hey que tal chicos estamos en un nuevo video para el canal esta vez en Clash Royale Un juego muy popular en sus tiempos Alguna vez fue popular Cuando salio tal vez Clanes preparados chicos Vale Abrir Moni, gemas Caballero, cañón Wow Serio? Pero bueno aquí tienen nuestro clan en pantalla Por si se quieren unir Ahí tienen mi clan Bueno voy a empezar con mi vida con una batalla Bien, para que vean lo bueno que soy, denme consejos Y ponganme en los comentarios si quieren Eh... Debí esperar a que el tirara En serio? Una jugada no muy estratégica Mi amiguito Mi queridísimo amigo Mi queridísimo amigo Mi amigo de la... Mi amigo de la vida y del amor Y ustedes dirán Y ustedes dirán Un bombardero Puede Vencer una valquiria Pues ahora lo tienen en cuenta Es lo único que te puedo dar Es lo único que te puedo dar Y murió Al ataque de mis... Cómo decirle... Mis aliados Ataquen Ataquen Va a morir antes de destruir la torre pero... No voy a dejar pasar esa oportunidad Tengo el príncipe Una carta Extremadamente buena No cuando tiene estos hijos de sus madres El va a seguir con su camino Yo con el mío Me va a hacer mucha pupita Deberían hacer un dragón para... Deberían hacer un dragón para... Muy rápidos No vas a sobrevivir a este Adiós 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 No... Uhhh... Si ese gigante me hubiera dado muchos problemas Y ahora saben que tengo algo de buen jugador en Clash Royale Y que tengo Clash Royale Y creo que ahora voy a subir un directo tal vez Ah sí, por cierto Ahora que están viendo el video Vayan y únanse a mi directo Que estoy... En Clash Royale, de hecho Voy a terminar de subir este video y voy a hacer un directo de Clash Royale Así que vayan y únanse Uhhh... Gratis Money Y chicos... Miren... Voy a irme a misiones Cofre... No mágico Super A ver... Yo ya obtuve una de estos Eh... Yo ya obtuve un cofre mágico La arena 2 Me acuerdo Que conseguí uno Un traque en misiones Que empiezan a dar cofres Y llegas a un punto En que te van dando cofres super buenos Super chidos Y te dan la oportunidad de tener el cofre mágico Yo ya lo obtuve en arena 2 Ahora en arena 3 tengo Tengo la oportunidad de conseguir A este chico El cofre super mágico Me da la oportunidad de tener O sea mínimo 2.754 de dinero 306 306 Comunes 61 especiales Y 10 épicas Del momento Mi meta es llegar a arena 4 Ya que en arena 4 Llega al punto Desde la 4 hacia arriba Te empiezan a dar Legendarias Y para empezar Una arena donde te empiezan a dar legendarias Nos dan A este chico Nos dan al Dragón infernal Una carta poderosa Legendaria Aquí está Lo malo es que solo puedo ver las cartas que tengo Así que hasta que avanzaré en a 4 Pero también mi meta Es obtener A Este chico A Acelerar Más 35 Duración 6 segundos Radio de 5 Dura poco lo sé Pero al momento en que la voy a ir mejorando Desde arena 3 te empiezan a dar los cofres Normales Plata Oro Coronas Mágico Gigante Super mágico Me pregunto Me pregunto Fumación de los cofres Va variando En este eran 6 Y en este son 5 5 17 34 Cartas comunes Interesante Y en arena 2 No muy interesante Por eso a mi me dieron 30 comunes Un especial 6 de picas y 30 comunes Osea una caca En arena 2 Uno de estos chicos Me hubiera dado 410 41 Pero un chico De estos buenotes Me hubiera dado No mucho Sinceramente Estoy decepcionado Pero bueno Osea miren Cofre super mágico Ah pero yo estaba viendo En la Número 2 La arena esta me hubiera dado 41 Aquí me da 51 Pero miren esto 316 Necesito conseguirlo Le he hablado mucho de eso Y no mucha batalla Así que voy a terminar el video Con una batalla Ha sido mas hablar Que Luchar Pero Esto es super fácil Empiezo Empiezo a atacar por aquí Chacacham Más encima tengo una defensa apropiada Para mi caballero Si no muere Que Que hace cargaron a mi ejército Pam 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 Creo que hasta esto le ganaría Osea Osea Vieron eso Con un solo bombardero Logre vencer a un Cañoso son malisimos Voy a necesitar un Voy a necesitar un baby dragón Para así defender El baby dragón Carta poderosa ven Si Si mi Este hubiera tenido Más vida Ha sido bien eficiente Pero bueno Ahí está matando al cañón Y miren Solo con este bombardero Puedo matar al cañón Y murió Adiós Adiós Caballero Bueno Príncipe Leiro 11 minutos de vídeo Hice la interrupción Es raro Pero Creo que voy a dejar esto hasta aquí Así que Voy a tener que dejar esto hasta aquí Voy a esperar a que termine el tiempo Que me van a ganar Así que Espero que les haya gustado mucho este vídeo No se quejen porque quedo a la mitad Por favor Así que Espero que les haya gustado mucho el vídeo Denle like Y suscríbanse Bye bye